¿Cansado de perder muchísimo tiempo en encontrar un comprador para tus skins? ¿Cansado de gente que te agrega para comprarte tus skins? ¿Acabas dándole la skin y te estafan? ¿Cansado de no poder sacar por ninguna página de skins tu dinero a Paypal? No te preocupes porque ha llegado vuestra solución chicos. Ya lo hemos enseñado en otro vídeo, pero ahora Skin Cashier ha mejorado su algoritmo de venta y acaba de romper prácticamente lo que viene a ser el mercado de las skins de Counter Strike como nosotros lo conocíamos o como yo lo conocía, ya que ahora mismo está en el top 1 de venta de skins instantáneamente. Podéis compararlo con cualquier tipo de servicio de venta instantánea y además es el único que está dejando sacar por Paypal. Lo vais a comprobar y no hay comparación, no hay punto de color. Ahora os voy a enseñar un poquito más acerca de Skin Cashier. Como digo, lo presentamos en otra ocasión, los precios que daban instantáneo, claro, no eran prácticamente para lo que nosotros buscábamos, no eran los más beneficiosos. Intentamos hablar con ellos, intentamos encontrar una solución y al fin ha llegado el día que todo el mundo estaba esperando. Y cuando hablamos de venta instantánea, ¿a qué te refieres, Suener? Pues me refiero a meter la skin y cobrar directamente en tu Paypal. Al instante, lo vais a ver en directo, lo voy a enseñar ahora mismo, vamos a hacer una compra y vais a ver cómo el dinero llega instantáneo a mi cuenta de Paypal. Aparte de eso, vamos a hacer una pequeña comparación de cómo sería vender un arma en el mercado de Steam, lo que cobraríamos en Steam, y venderla ahora mismo con el nuevo porcentaje en Skin Cashier. Aparte, como ya sabéis, tenemos el código Suener, que dejaré el link en la descripción, y con ese código ganaréis en la primera compra un tanto por ciento extra. Así que podéis aprovechar, sobre todo, mi punto de vista es que miréis cuánto os pagan, igual hay algunas armas que no os merece la pena vender, pero igual hay otras armas que sí os merece la pena vender, que miréis mercados de terceros y que comparéis, porque se puede hacer mucho, mucho dinero. Aparte, recordamos que podemos jugar también con las bajadas de precios que va a haber próximamente en el mercado de Steam y podemos salvar muchísimo, 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 muchísimo dinero. Ahora vamos a enseñar cómo de sencillo es vender en Skin Cashier. Y aquí estamos ya en vender. De todos modos, si tenéis alguna pregunta, algún inconveniente, tenéis aquí cómo funciona, preguntas frecuentes y está todo en español súper bien explicado. Sé que este vídeo va a ser muy importante para la gente de Latinoamérica, sobre todo porque con el tema del dinero, Paypal, es la única que puede salvarles. Así que de momento, Latinoamérica, este vídeo va en parte mucho a vosotros, pero también sé que hay gente de España que intenta vender sus skins, que intenta buscar vendedores y para perder ese tiempo o para perder esa probabilidad de que te staffen si no estás muy seguro, aquí es una página fiable, entonces no tienes que perder ni ese tiempo ni tienes ese miedo. He estado mirando en mi inventario y creo que de todas las que tengo, obviamente por stickers no pagan más. Aquí veis las de Kato, obviamente no tiene sentido vender esto. Pero por ejemplo, Star Trek MP5, Battle Scarred me pagan automáticamente 4,6 dólares. Si yo me voy a mi Steam, veis que está a 5,40. Si yo la pusiera a 5,40 estaría cobrando 4,70 euros y me pagan 4 dólares por ella. Así que creo que es un buen precio y es la que voy a vender. Va a ser así de sencillo. Aquí tendría que escribir suener, ¿vale? En este caso no tengo, no puedo escribir mi propio código, estaría feo. Le damos a Paypal, escribimos nuestro correo y le daríamos a Obten tu dinero instantáneamente. Aquí nos saldría que la comisión que se queda a Paypal es 0,9 céntimos y que vamos a recibir 3,97. Le damos a Obtener el dinero instantáneamente. Parece que ya me lo ha enviado. Ahí vemos que podemos completar el inventario. Nos vamos a ir a Paypal, aquí va a salir solo mi dinero, ¿vale? Y yo directamente lo que voy a hacer es confirmar, es lo que cuesta en recibir el dinero, confirmar el trade. Sobre todo siempre chequear con los trades, API case y todo ese rollo. Siempre hay que tenerlo activo, ¿vale? No os metáis en links fakes, en links que os puedan perjudicar porque pueden aceptaros los intercambios y podéis liarla muchísimo. Así que siempre la piquei controlado en este aspecto. Ya, la he confirmado. La habéis oído. Dinero enviado. Aquí ya en SkinCashier me pone dinero enviado. Y automáticamente le voy a dar al F5. Y así de fácil, chicos, es como se hace dinero ahora mismo en Counter Strike. Como os digo, siempre tenéis que tener en cuenta que existen los mercados de terceros, que vais a poder sacar más dinero. Pero siempre hablamos de forma instantánea y un plus y un extra es ese Paypal, que también tenéis otras formas de pago, como ya habéis visto. Esto es SkinCashier. Muchísimas gracias, SkinCashier. Este video ha sido patrocinado completamente gracias a ellos. Así que muchas gracias de nuevo por confiar en nosotros. Recuerdo que tenéis el código SWENER, que os dará un poquito más al principio, si os queréis lanzar. Y sobre todo echar un vistacito a ver cuánto os pagan ahora. Y si os metisteis la otra vez y visteis que no os gustó mucho, meteros ahora, porque creo que vuestra forma de ver SkinCashier va a cambiar. Muchísimas gracias a todos por este video. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y hasta otra, chicos. Y como siempre, para toda esa gente que se queda hasta el final del video, que no se pierde ni un solo segundo del video, ni un detalle ni medio. Tenemos ahora, chicos, un sorteito gracias a los chicos de SkinCashier. Y es que vamos a tener 10 dólares. Yo voy a dar 10 dólares en el método que queráis. Si queréis skins de counter, os conseguiré la skin que queráis por 10 dólares. Si queréis Ethereum, Ethereum, CryptoCripto. Por donde queráis, os enviaré el dinero. Así que son 10 dólares para el ganador. ¿Y qué habrá que hacer para participar? Súper sencillo. Comentar en este video. Más rápido que... Y poner algo. Pues, por ejemplo, más rápido que una tortuga. O más rápido que... No sé. Tenéis muchas cosas para poner. Algo gracioso. Y todos los comentarios que tengan la palabra más rápido que... Y algo que se hayan inventado ellos. Entrarán en el sorteo automático de esos 10 dólares. ¿Cuándo lanzaremos ese sorteo? En cuanto a este video llegue a 300 likes. Súper sencillo. Muchas gracias así a los chicos de SkinCashier. Y muchas gracias a todo el mundo que se ha quedado hasta el final. Un abrazo para todos.